La comunidad de entrenadores que te ayudará a dar un salto en tu carrera con un enfoque táctico y una metodología práctica. MVP School of Coaches, making better professionals. Me encargo de hacer análisis del rival en la cuestión de prepartidos, postpartidos y trabajo muy de la mano con análisis deportivo para poder ayudar al cuerpo técnico a tener como un mejor panorama de cuál es el rival y cómo es el performance del equipo para un enfrentamiento. Pienso que es muy bueno para todos los cuerpos técnicos y sobre todo que estoy en el área más de Analytics para poder hacer como una sinergia mejor con la gente deportiva, que sea como áreas complementarias y podemos ayudar más a crecer. Ha sido muy didáctico la parte de las clases, los conceptos o algunas cosas también como tener retroalimentación y ver opiniones de más gente como para saber cuál es la perspectiva de cada quien.